El Pago Abusivo de Horas Extras El Intendente de Artigas, Pablo Karam, habló este lunes tras haber denunciado penalmente a la exfuncionaria Stephanie Severo, que le cobró a la comuna cientos de horas extras de forma irregular, según se desprendió de una investigación administrativa. El jefe departamental aseguró que no ha hablado con ella ni con su pareja, Roberto Karam, que es su primo hermano, y comentó que espera que avance la investigación en fiscalía para acatar lo que se disponga. En diálogo con la radio Sarandí, Karam detalló que la maniobra de Severo se realizó durante 14 meses en los que cobró un extra de 88.000 pesos por mes, lo que suma más de un millón de pesos. Una plata importante, definió el Intendente. Aseguró además que intentará recuperar ese monto porque la esperanza es lo último que se pierde. No sé en qué condiciones, pero la Fiscalía va a actuar y nosotros vamos a acatar. Karam destacó la actuación de su gobierno en este caso. Nosotros actuamos haciendo la denuncia inmediatamente después de que terminó la investigación administrativa. Nosotros pedimos también para ir a la Junta Departamental, acompañado por todos los directores, a dar las explicaciones del caso, apuntó el Intendente. Además, defendió el pago de horas extras a los funcionarios. Creo que actuamos bien. Nosotros somos la Intendencia que está en el primer lugar en el ranking de obras y casi todos con funcionarios municipales, lo cual implica que realmente hacen horas extras. Algunos más, estamos trabajando en la caminaría rural y al ser feriado es hora extra. Ejemplificó. Cuando surge el problema, uno queda medio desencajado, pero inmediatamente se toman cartas en el asunto y fuimos el abanderado de que la investigación avanzase segura para presentarla en Fiscalía. Resumió. Por otra parte, Karam destacó que a diferencia del periodo pasado, cuando cuatro familiares suyos estaban en cargos de confianza, en este gobierno mantiene a dos parientes, incluido el esposo de la funcionaria denunciada, que, según remarcó, no sabía nada de la maniobra ilícita que realizaba su pareja. Señaló, además, que en su momento necesitó tener a sus parientes en esos cargos, pero ahora no. El tema también podría ser tratado por la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, ya que la actual presidenta del organismo de Contralor, Gabriela Dilongo, ha manifestado que quiere que la Junta vuelva a tratar temas de oficio como en otros periodos, incluyendo las irregularidades en relación a la gestión de Karam. Sobre este tema, el intendente se limitó a mencionar que todavía no lo llamaron de la JUTEP. Me llegó como comentario. Seguimos informando con respecto a los nuevos dichos del intendente Pablo Caramurillo. A un medio de comunicación nacional, la bancada del Frente Amplio, retoma fuerzas para afirmar que solamente se les otorga la razón en todo este tema del pago absurdo de horas extras, manifestó el edil Guillermo Gasteazoro. La verdad que lamentable, primero lamentable todo lo que ha sucedido en la Junta Departamental, la actuación de los ediles oficialistas, donde levantan la sesión haciéndose los ofendidos, porque realmente le estábamos diciendo que el Frente Amplio tenía la razón, y tiene la razón con todos estos temas que han sucedido dentro de la Intendencia. Tanto es así que nos cansamos de pedir, de avisar, de tratar de discutir estos temas políticamente, y fuimos los primeros en denunciar a la justicia. Ahora sale la Intendencia de atrás, porque no tiene más remedio que reconocer que la oposición tiene razón, donde el intendente sale en un medio nacional nuevamente, descabelladamente reconociendo que hace más de año, y en realidad viene desde el año 21, estas maniobras con las horas extras, donde solo a esta muchacha se le ha pagado más de un millón de pesos, en horas extras no realizadas, obviamente, que pueden ser fácilmente comprobadas, que no era, como dijeron ellos, como dijo el señor Emiliano Zoravilla, un hecho aislado, en su primera conferencia de prensa, quiere decir que el gobierno departamental está en contradicciones. Desde la primera salida de la prensa del intendente en un medio nacional, después salen en la segunda conferencia de prensa, bochornosa, y en una tercera, donde quieren acomodar el cuerpo y realizan movimientos internos dentro de la Intendencia, tratando de acomodar el cuerpo, porque lo que está en la justicia hoy, se les puede venir muy negro. Lo que sí me sorprende es que todas las investigaciones que hagan administrativamente en la Intendencia, no saquen al principal culpable de todo esto, y que siga dando las cartas dentro de la Intendencia, que es el escribano de Emiliano Zoravilla, quien era el que firmaba y autorizaba como director de recursos humanos, como responsable directo de esta funcionaria, de esta y de otros funcionarios más que sabemos que se cobran horas extras. Entonces, separan del cargo ahora a tres funcionarios, menos al principal. Entonces, ¿qué investigación administrativa segura le van a dar a nuestra gente? Ninguna. Están queriendo acomodar el cuerpo, y nosotros lo venimos diciendo que estamos viviendo épocas de administraciones del año 2000. Y así tuvieron y tienen esa escuela y ahora quieren tapar. Pero no lo van a poder, porque ya la justicia tiene todo en manos. Gracias a una investigación seria y responsable que ha hecho el Frente Amplio, la oposición, con muchos méritos porque esta administración viola la Constitución y los derechos de nosotros al no contestarnos absolutamente nada. Seguimos informando. En cuanto a la Comisión de Tierras de la Junta Departamental, el edil departamental por el Frente Amplio, Guillermo Gasteazoro, afirma que todo continúa igual o peor. Se sigue ocupando terrenos municipales bajo la autorización de jerarcas comunales y de, abrimos comillas, Reina Isabel. Cerramos comillas explicando que así es como llaman a la diputada por el Partido Nacional, doctora Valentina Dos Santos. Y bueno, viene de la misma manera, ¿no? Este gobierno departamental borra con el codo lo que se escribió con la mano. Viola sistemáticamente el plan de ordenamiento territorial donde manda o ocupar. Nosotros le decimos, cuando concurrimos a los barrios, a las invasiones que hay y eso y todo, nosotros ya la apodamos que es la Reina Isabel la que manda invadir y después sale la Intendencia a tapar todo. Porque se hace una politiquería barata con la gente, ¿no? Se les da corte de rancho cuando en el hipódromo se ha construido para los caballos de carrera de la Reina unas caballerizas que son de lujo en comparación a lo que se le da a la gente. Entonces, violaron con el hipódromo, siguen violando con las ocupaciones, siguen violando con las autorizaciones a colocar tráiler en cualquier lado, en cualquier lugar. Entonces, este gobierno, también en nombre del Intendente Pablo Caram, del escribano Emiliano Soravilla, porque quienes son los que autorizan, y la Reina Isabel son los que violan sistemáticamente. ¿Quién es la Reina Isabel? La diputada Valentina Dos Santos, porque usa como despacho, usa como despacho, el despacho oficial del Intendente, cosa que no es correcto, no es correcto. Un diputado tiene que estar para las leyes nacionales, para traernos algo desde a nivel nacional. Cuando se logra algo de a nivel nacional, que es tener cursos terciarios en Artigas, ella no hace fuerza para que esto se cumpla. Y se mete en la administración municipal, por ejemplo, en conseguirles horas extras a los choferes diferencias de grados a los choferes, que basta ver audios que hay por ahí, cada cual en su lugar. Existe un intendente, déjelo trabajar, haga su trabajo como diputada que fue para lo que fue electa. Vaya al palacio, no falte sistemáticamente como está ahí, como falta. así lo ha apodado la gente en los barrios. Porque vos vas y le preguntás a la gente ¿y quién te dio la autorización para ocupar acá? Basta ver Camino de los Fernández, Camino de la Jovita, El Pintadito Alto, entre otros más. Calle 7 que sigue sin tener una solución. Hay muchos lugares, Camino de la Leda, que sigue sin tener una solución. La gente va y te dice Valentina fue la que me mandó yo ocupar. Entonces, los trailers, ¿quién te dio y está la autorización? Hablé con Valentina y así se manejan. Entonces, veremos, falta poco para ver el comportamiento electoral de la gente y que la oposición realmente tenga los votos suficientes para hacerles lo que se merecen, que es un juicio político. seguimos informando en el día de mañana estarán visitando la capital departamental el senador Guido Manini Ríos y su señora la ministra de vivienda doctora Irene Moreira y a partir de las 19 y 30 horas estarán en la sede central de Cabildo Abierto en calle Garzón y Eduardo M. Castro realizando y por supuesto que recibiendo a quienes quieran un diálogo con los mismos. Bueno, sí, vamos a tener la visita del senador Guido Manini Ríos y la ministra, que ellos siempre eligen venir en esta fecha tan importante bien en Artigas porque es su terruño lo que aman venir y bueno, aprovechando su venida estamos citando a la gente que quiera venir darle un abrazo a este hombre una palmada en el hombro para decirle vamos arriba general en un momento tan crucial que la está pasando porque todos sabemos mañana vamos a estar acá en la esquina mañana jueves 19 y 30 que venga todo el público en general de cualquier partido a saludarlo y les quiero decir que vengan a impulsar a este hombre que como nació en el año 19 una esperanza se acuerdan que cuando le ganamos al Frente Amplio el cuarto gobierno fue gracias a Guido Manini Ríos que aparece con aquel empuje y que realmente así fue que le ganamos bueno, hoy hoy estamos en una similar encrucijada donde Guido se levanta nuevamente y le crea una esperanza en un caso tan coyuntural como es el tema de la reforma jubilatoria por esto mismo Cabildo Abierto fue el que frenó dentro de lo que es la Cámara de Representantes que tuvieron que pedir una prórroga porque Manini Ríos se levantó y dijo no, esto no va claro pero la gente tiene que captar y saber que Guido Manini Ríos lo viene aclarando en todo lo que se entrevista nosotros no nos vamos a ir a la coalición porque ya sale Sanguinetti un hombre que ya está vetusto un hombre que que bueno que a mi entender le ha hecho mucho daño mucho daño al partido colorado sale como amenazar que se va a romper la coalición no se va a romper Guido es un hombre de palabra un hombre de ley y ya ha dicho que lo ha firmado en el que se firmó lo de gobierno él va a llegar hasta el último día y no se va a ir de la coalición a menos que a través de estas manijas que está dando el señor Sanguinetti quieran decirle andate que no va a pasar porque Guido ya le puedo asegurar que lo que Guido está haciendo pidió 30 días más pidió justamente porque estamos en algo tan importante que está pensando justamente en los desprotegidos en la gente más necesitada y por eso digo que hay que venir a darle un abrazo un impulso porque está realmente yo creo que en 30 días lo que él ha conseguido se va a probar con algunos detalles que va a ser favorable para los ciudadanos uruguayos ¿cuál es el objetivo de la visita de Guido Marini aquí en Artío? el objetivo no es una venida política programada te tengo que decir la verdad es lo que te dije al principio él elige venir siempre a su terruño en Semana Santa una fecha especial y nosotros le dijimos mirá Guido venite por acá a las 19 y 30 con Irene y vamos a recibir el abrazo de toda la gente que te puede impulsar en esto y charlar distendidamente que vengan a tomar el mate acá con él y por eso los esperamos a todos en general que puedan venir a saludar seguimos informando con otras noticias el gigante de la cuchilla cumple 73 años de fundación y lo festeja a lo grande más de 20 años trabajando en las 500 millas del norte y aportando su granito de arena hacemos una pausa volvemos enseguida la cuchilla de la cuchilla millas de la cuchilla Gracias por ver el video.